Muy bien, continuamos en esta segunda mañana en la pantalla del VER TV. Estamos con invitado, con el diputado provincial Rubén Justiniania, que le agradecemos la visita. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Un gusto. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá en Venado. Bueno, otra vez. Otra vez en Venado. Una vez más. Y una vez más en la ruta, ¿no? En una nueva elección, un nuevo desafío. Sí, acá estamos con Agustina Doné, que es segunda en la lista de diputados, y Dana Narváez, que está cuarta. Así que, bien, bien, bien recorriendo la provincia. Como corresponde en campaña, rindiendo cuentas quienes somos ya legisladores, rindiendo cuentas de lo hecho y planteando nuestras propuestas, porque hay muchísimas cosas en esta provincia que están mal, que funcionan mal y que hay que cambiar. Y que, por lo tanto, estamos... Primero, como siempre lo hemos hecho, escuchando a la gente, como lo vamos a hacer hoy acá en Venado, hablando con las instituciones, con las escuelas, y después ofreciendo nuestra trayectoria, nuestra presencia en la legislatura para cambiar todas las cosas que hay que cambiar. Y en ese contacto con la gente, con las instituciones, ¿cuáles son las preocupaciones o las situaciones más frecuentes que te encontrás? Sí, primero la inseguridad. Sale, salta así como la primera preocupación de la mayoría de los santafesines y santafesinos. Eso no se da solamente en las grandes ciudades, como puede ser Venado Tuerto, Rosario, Villa Gobernador Galvez, Santa Fe o Reconquista, sino que se da prácticamente de manera transversal en toda la provincia. Porque no solo es la inseguridad que golpea por el narcotráfico, que genera violencia, pérdida de vidas, sino también esa inseguridad que es la de todos los días, de no poder caminar tranquilo por la calle o estar tranquilo en tu casa porque te roban el celular cuando vas a trabajar o los chicos cuando van a la escuela. Así que nosotros creemos que ese es un punto importante, primero, a dar una respuesta. En segundo lugar, el tema de la educación. La educación es la mejor política pública, por eso también vamos a visitar las escuelas, necesitamos mejor infraestructura escolar, necesitamos mejores salarios docentes, necesitamos una escuela que dé respuesta a las necesidades. Y la cosa económica que aparece permanentemente, ¿no? Golpeó fuerte la pandemia, golpeó fuerte la sequía, el campo está mal y esto golpea sobre las ciudades, el comercio, la industria, el empleo. Así que es una situación complicada, compleja, que de crisis económica, crisis social, se ha transformado en una crisis política, de credibilidad, de legitimidad, hacia la dirigencia política de grandes sectores de la población. Crisis de representatividad que no es nueva, pero me parece que vuelve a tocar puntos muy altos, ¿no? Como hace algunas décadas. No sé si llegamos a la instancia del que se vayan todos, del 2001, finales de los 90, pero está claro que estamos en un punto que me parece alto, ¿no? Estamos en un punto alto porque, primero, por un proceso inflacionario que determina que el deterioro del poder adquisitivo del salario y de jubilaciones sea permanente. Cuando el jubilado, la pensionada, cuando el laburante va a la góndola, el supermercado, la vecina, el vecino, cada vez se puede comprar menos cosas porque vos bajás de marca primero y después reducís la cantidad de cosas que podés comprar. Y eso de no llegar a fin de mes es muy preocupante. Salió un informe días pasados, por ejemplo, del tema de los alquileres. Y más del 30% alquila, 34% en la provincia de Santa Fe. Nosotros con Agustina Donet planteamos una ley de eximisión del impuesto a los sellos en los contratos de alquiler, que sería un alivio porque cuando vos haces un contrato tenés el costo de la inmobiliaria, tenés el costo de ese primer alquiler, del primer pago, y junto con el pago de sellos se hace un costo importante. Por eso necesitamos ese tipo de leyes que vayan a dar respuesta a necesidades económicas concretas que hoy tiene la gente. Por eso también la emergencia económica en la provincia determina que el Estado, que tiene en espalda el Estado santafesino, debiera tener una política mucho más activa ayudando al pequeño y mediano productor del campo, de la ciudad, que está pasando por un momento económico muy complicado. Sí, bueno, en esta instancia de sequía aparecieron algunos anuncios de ayuda a los productores, escasos y tardíos también, y lentos en la entrega, en la llegada, también claramente el Estado no ha podido dar respuesta tampoco, más allá del fenómeno climático, digo que en algún punto es inevitable, pero tampoco el Estado estuvo en la altura de la circunstancia. No estuvo a la altura de la circunstancia un Estado que terminó el 2022 con un superávit fiscal de 34.000 millones de pesos. Entonces, eso se tendría que haber volcado en asistencia concreta al productor, porque estamos en una zona donde la sequía fue muy, muy dura, muy, muy dura. Se perdió prácticamente toda la cosecha de soja. Bueno, ahora esperemos que estas lluvias puedan permitir la siembra de delfino con el trigo, pero la recuperación va a tardar mucho y el golpe ya es irrecuperable. Ahí es donde tiene que estar el Estado. Por eso, aquellos que cantan contra el Estado, bueno, hay momentos donde la presencia del Estado es fundamental. Esta es una, ante una emergencia que no solo vivió el productor agropecuario, sino que eso golpeó también en el comercio fuerte en muchas de las localidades de la provincia de Santa Fe. Por eso también planteamos el tema de las tarifas. Las tarifas de los servicios públicos es otro tema fundamental en la economía. Entonces, vivir de tarifazo en tarifazo, como estamos viviendo ahora, es hasta irresponsable desde el punto de vista del doble perjuicio que genera golpear al bolsillo de la gente y, por otro lado, tirar la inflación para arriba, que es el principal flagelo que hoy tiene el país. Así que nosotros estamos comprometidos en seguir aportando desde la legislatura de Santa Fe con todos estos temas que son claves, que son los que nos plantea la gente a lo largo y a lo alto de la provincia. Con el tema de tarifas, por ejemplo, ¿se podría haber actuado distinto desde la EPE? Totalmente. Bueno, acá en el sur provincial la mayoría tenemos cooperativas, pero le compran a la EPE, o sea, el impacto es directo también. Totalmente, Juan. Totalmente porque, primero, que no hay un marco regulatorio. Segundo, que no hay un ente de control. Tercero, que se violenta al principio que las tarifas sean justas y razonables. ¿Por qué? Porque es un servicio monopólico. Vos no tenés alternativa de a quién le compras la luz. Vos prendés y pagás. No es lo mismo cuando vos te compras una camisa, vos vas a un comercio, buscás precio, precio o calidad, de acuerdo a lo que vos podés pagar. Con el uno tenés posibilidad de elección. Por eso la tarifa no puede estar por encima del parámetro de los aumentos salariales, por encima del parámetro de la inflación. Y acá están por encima. El aumento de la tarifa entre diciembre y marzo fue del 71%. Y en marzo se aplicó un aumento que se difundió de la EPE, que fue del 34,5%. Pero ese es el promedio. O sea, ¿por qué? Porque contradictoriamente a los grandes consumidores el porcentaje es menor. Pero a los usuarios residenciales, a la familia, a vos, a mí, fue el 44,5%. Y ahora viene la quita del subsidio Camesa, en donde a partir del primero de mayo hubo otro aumento más, casi del 50%. Entonces, es una carga insoportable, intolerable, en donde cada vez en la canasta familiar el costo de la luz es cada vez mayor. Se incrementa y eso es lo que deteriora el poder adquisitivo, precisamente, de salario y jubilaciones. Vas por una nueva reelección junto a Agustina Donet, que también está acá en el estudio, buscando repetir y ampliar, si se puede, la representación en la legislatura. Una legislatura de 50 diputados. Ustedes son un bloque de dos, más allá que han trabajado en algún momento con otros colegas también en conjunto. Pero, digo, ¿cuesta mucho desde ese lugar instalar debates, buscar que cambien algunas cuestiones que parecen enquistadas en la provincia? Instalar debates lo hemos instalado. De hecho, con el voto joven logramos una resolución del tribunal electoral. De hecho, empezamos a hablar de la ley de educación cuando nadie hablaba de la ley de educación en la provincia de Santa Fe. Somos la única provincia del país que no tiene ley de educación. Parece una vergüenza. A mí me tocó, como senador nacional, en el año 2006, sancionar la ley nacional de educación. La ley de educación sexual integral. En Santa Fe, nada. Pero instalamos el debate, logramos abrir el debate, logramos abrir el debate de la reforma constitucional. Abrir el debate, nueve medias sanciones en diputados logramos por impulso nuestro de la ley de acceso a la información. Temas tan de sentido común como eso. Pero bueno, es una legislatura cuyas mayorías políticas que tienen nombres y apellidos, porque son de los partidos tradicionales, han bloqueado la sanción de todas estas leyes. Por eso le decimos a la gente, ahora está el voto, está la posibilidad de cambiar. Y no de más de lo mismo. Porque más de lo mismo significa un anacronismo de estar detenido en el tiempo en la provincia de Santa Fe con estos temas y no dando respuesta justamente a lo que la gente reclama. Por eso, este es un momento importante. Es un momento donde hay que darle valor a ese voto, cada una de las vecinas y vecinos de Venado Tuerto, de la provincia de Santa Fe, para empezar a poner un punto de inflexión a este deterioro que estamos viviendo económico, social, político y que se ha transformado en una crisis institucional de carácter de legitimidad y representatividad de la sociedad hacia la dirigencia política. Por eso nosotros hemos abierto nuestras listas de igualdad. Y hemos convocado a ciudadanos que no tenían participación previa, como el tercer lugar de nuestra lista, un ambientalista, médico, sanitarista, como Damián Berseniasi, que tiene toda una trayectoria en el campo ambiental, como el que encabeza nuestra lista de concejales en Rosario, el hijo del trinche Karlovich, que es Bruno Karlovich, que es un hijo familiar de la víctima de la inseguridad en Rosario. Y esta es la manera de empezar a achicar esa grieta, que la verdadera grieta no es la que está entre el Partido A y el Partido B, sino entre la sociedad y una dirigencia política que ha gobernado en los últimos años y que no ha dado respuesta. ¿Por qué todos dicen que hay que reformar la Constitución y nunca se reforma? Bueno, porque dicen lo mismo. Dicen que están a favor del voto joven y después por abajo están en contra. Dicen que están a favor de la educación y no votan una ley de educación. Porque quieren conservar ese estatus quo que les favorece a una minúscula dirigencia política, pero que tiene una representación mayoritaria en la legislatura. Entonces, la manera de romper eso es con el voto en las elecciones. ¿Cuál es tu evaluación de la gestión de Omar Perotti, que está llegando ya a la parte final? Bueno, ya quedan pocos meses. ¿Cómo evaluás este tiempo? Fracasó en la cuestión fundamental, que es el tema de la inseguridad que se plantea transversalmente a lo largo de toda la provincia de Santa Fe y que llegó con un discurso que llegaba para resolver ese problema. Primer punto. Segundo punto, fracasó con el tema de la educación. Una provincia que tiene un superávit fiscal como el que tiene Santa Fe, que lo presenta al gobierno como un haber, pero como un haber que después vos vas y la infraestructura escolar a lo largo y a lo ancho de la provincia tiene serias deficiencias. Entonces, es elemental que ese dinero que aparentemente sobra, tiene que estar invertido en educación, en salud, que es otra de las cuestiones fundamentales, y en infraestructura, que es lo otro que reclamamos en una provincia con la espalda económica que tiene la provincia de Santa Fe. Entonces, me parece que estos son los temas claves que este gobierno no ha resuelto. ¿Y cómo ves el armado opositor mayoritario, este frente de frentes? Lamentablemente, sí, se ha juntado el agua con el aceite. ¿Puede gobernar ese espacio? ¿Lo ves gobernando con armonía? Mirá, vos tenés una muestra de lo que pasa en el país. Sí. En donde fue muy virtuoso el proceso electoral para ganar en el año 2019, y después no pudieron gobernar por las internas. Y esto es lo mismo, de otro signo político, pero lo mismo. Entonces, puede ser esto una suma electoral para ganar la elección, pero esta suma de agua con aceite después, programáticamente contradictoria, es imposible que dé respuesta del gobierno. Me parece que Santa Fe, además, perdió una cuestión fundamental, que tenía una tercera vía progresista, que podía ser una imagen para la República Argentina, donde hoy vemos a nivel nacional los unos y los otros que no seducen absolutamente a sectores de la población importante. Entonces, es lamentable que en Santa Fe se haya perdido también esa posibilidad de ese tercer espacio progresista. ¿Sabés a quién vas a votar de gobernador? Mira, nosotros, ahora son las primarias, por lo tanto, cada partido definirá sus candidatos. Y después veremos... Ustedes no llevan candidato a gobernador. No llevamos candidato a gobernador, veremos cuando sea la elección general quién se acerca programáticamente a lo que nosotros estamos planteando. La idea es expresar, digamos, en las generales algún acompañamiento. Sí, sí, lo discutiremos con todo nuestro integrante, con todo lo que hemos recabado y vamos recabando en toda esta recorrida que hacemos y en esta apertura que ha hecho Igualdad. Porque esto es lo importante. Esto es lo importante que el vecino y la vecina de a pie. Porque ese dirigente social que tuvo una participación activa en la pandemia, que hizo una olla popular en un club o en una vecinal para que mucha gente pudiera llevarse un plato de comida a su casa porque la changa no la pudo hacer. Ese es el momento que tiene que dar un paso adelante en la política. Como candidato, y eso es la gente que necesitamos en un consejo municipal, en la legislatura provincial. Ese es el camino. Y en eso estamos. Rubén, muchas gracias. No, gracias Juan, como siempre, por la invitación. Y acá seguiremos con Agustina Donet recorriendo la provincia. Estuvimos en el norte la semana pasada. Bueno, y acá tenemos la alegría que nos reciba Ana Narváez, que es la cuarta candidata de nuestra lista. Así que tenemos seria expectativa que va a ser legisladora por Venado Tuerto para el próximo periodo en la legislatura provincial. Seguramente seguiremos hablando, ¿no? Porque, bueno, falta mucho todavía para que se dirima la cuestión electoral de fondo. Así que seguiremos en conversaciones. Muchas gracias. Gracias. Rubén Justiñani pasó por esta segunda mañana. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias. Gracias.